El gimnasio del liceo unesco se llenó de ciencia En medio de gran cantidad de proyectos, todos muy interesantes los estudiantes del liceo unesco explicaron que presentaron este miércoles ante un jurado calificador Dijimos el tema de inteligencias múltiples porque si bien es cierto todas las personas somos diferentes en ciertos grados, no solo tenemos una inteligencia como la lógica matemática que es la de problemas y eso, que es la que usualmente se usa para el colegio por decirlo así, para el área académica siempre es la lógica matemática entonces nosotros queremos enfocar porque Dios nos ha regalado a todos inteligencias diferentes entonces está la sinestésica que es el movimiento corporal Este es un proceso de división de líquidos llamado electrólisis Este consta del uso de la electricidad, permite dividir líquidos cuando ya están disueltos algunos sólidos como son sales Este permite hacer diversos metales como son la plata y también permite sacar hidrógeno hidrógeno es un estado más puro Los virus más comunes y la percepción que tienen los estudiantes del liceo unesco sobre esto Nuestra administración quería ver cómo los estudiantes saben de las formas más comunes de transmisión de los virus cuáles son más comunes para ellos porque tal vez, por ejemplo, la diarrea para algunos es como no, para mí no es común, pero para otros sí porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas formas de contaminarnos por medio de compartir alimentos, que es algo muy común o la botella del agua, que en el aula, que es mucho calor pero regala agua y uno sabe qué puede tener esa agua y se lo toma así El impacto sobre el consumo de envases reciclables en nuestra institución y podemos realizarlo a nivel nacional eso quiere decir que los estudiantes hacen un gran consumo de productos reciclables pero qué pasa con esos productos, que son productos industriales, artificiales que no sólo afectan la salud, sino también el bolsillo de los estudiantes y qué tal que con todos esos datos que hemos recopilado generar no sólo conciencia, sino dar una idea de qué se está haciendo mal en nuestra institución y en los estudiantes y queremos dar una solución que es el uso de envases reutilizables o envases propios en cada estudiante y es que cada proyecto fue bien escogido y tuvo que cumplir una serie de requerimientos Van a presentar monografías, proyectos de investigación científica y proyectos de investigación tecnológica básicamente, en realidad son cuatro categorías pero esas son las tres que van a presentar el día de hoy Los jueces se revisaron minuciosamente cada uno de los proyectos y buscan clasificar a la eliminatoria regional Van a ser calificados por tres jueces, cada proyecto Cada juez va a pasar de forma individual Van a clasificar dos realmente para feria circuital dos proyectos Los ganadores van a feria circuital después ahí van a una eliminatoria para ver si clasifican a feria regional y después a la feria nacional si es posible La Ciencia Reino en el Liceo Unesco en San Isidro del General Música 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 Música